Bueno, traeré la chunga, espero que lo conmigo te diga, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Oh, esta mía que a mí me costó! ¡Qué bien lo has hecho! Ahora, seguimos grabando el resto del camino. ¡Apágalo, apágalo! No, 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 graba el resto del camino, ¿eh? ¡Vamos! No, 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 no! ¡Apágalo!